Luis Alberto Salinas Cruz, diputado del Partido Nueva Alianza en el Congreso local, se manifiesta en contra de la candidatura para diputado local del PRI, Alejandro Galván Araiza, pues declaró al parlamentario que esta posición era de la institución política que él representa en el recinto legislativo. A pesar de ello, Salinas Cruz declaró que el Partido Nueva Alianza respeta la decisión del Consejo Político del PRI y dijo que solo están a la espera de la resolución del convenio. Bueno, ahí somos respetuosos, es una decisión del Consejo Político y nosotros únicamente esperando la resolución a lo que es el convenio de Nueva Alianza, que es el cuarto distrito, en términos de lo que se ha convenido y en lo demás están también las indicaciones de la dirigencia nacional de nuestro partido, de la Junta Ejecutiva Nacional y de la Junta Ejecutiva Local. Sobre este mismo tema, el diputado local expresó que él estaba de acuerdo con las encuestas. Lo único que no estamos esperando es que se respete el convenio con Nueva Alianza y que tenía que ver con el cuarto distrito donde participaría un militante de este partido y por lo demás estamos prestos y conscientes de que tenemos que trabajar en lo convenido, en el órgano de gobierno de la coalición y sumar nuestro esfuerzo para que el triunfo se manifieste el próximo 3 de julio. Antes, Luis Alberto Salinas Cruz expresó que el Consejo Político del Partido Nueva Alianza ya tenía listo su candidato a diputado local por el cuarto distrito. Lo determina el Consejo, de hecho ya está determinado por el Consejo Político de Nueva Alianza, es el maestro Pardo, un maestro destacado y que ha sido propuesto para este espacio y que, repito, estamos esperando que se respete lo acordado en el convenio.